Vamos a intentar hacer esta ilusión óptica Necesitamos una hoja blanca y yo le voy a poner cinta para que se me pegue a la mesa Ahora con lápiz y regla voy a hacer cuadrados en toda la hoja Y una vez que tengo los cuadrados lo que voy a hacer es hacerle estas onditas Con marcador negro voy a pintar un cuadrado de por medio negro O sea que quede uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro Igual admito que tenía un miedo de confundirme y pintar mal Y después vamos a usar rojo, azul, celeste y amarillo Y lo vamos a poner de ambos lados y esto es lo que va a hacer que nos dé ese efecto de ilusión óptica Hay que poner rojo y amarillo del lado izquierdo y azul y celeste del lado derecho Hay que prestar bastante atención para no confundirse Pero así queda, ¿se logra?